Y mira sin querer como cambia la vida Que es mas de conocer y menos poesia Que a veces cosas pasan que quien lo diria Que no existen romances ni palabrerias Que nada del amor ni de esas tonterias Y mira de repente dulce amiga mia Que vienes y me mires dulcemente tu Que miro en esos ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma Y mira de repente ahora donde estoy Entregándolo todo diciendo de amor Dejando ahí en tus manos que tu escojas Todo lo que diga, todo lo que haga Tan fuerte como irrumpe la naturaleza Tu amor se me ha subido todo a mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Que bum 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 Teniéndote conmigo siento que el cruzado La linea que nos une en un pacto sagrado Y siento que golpeas en el corazón Diciendo bum 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 De dulce y de princesa vienes disfrazada Sabiendo como actúo en cada jugada Sabiendo como actúo en cada jugada Tomándome y llevándome la delantera Y mira que me río a pura cargada Que dices que de mi no estás enamorada Sabiendo que en el fondo nos pertenecemos Que vienes y me miras dulcemente tú Que miro en esos ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma Y mira de repente ahora donde estoy Entregándolo todo diciéndote amor Dejando ahí en tus manos que tú escojas Todo lo que diga, todo, todo lo que haga Tan fuerte como irrumpe la naturaleza Tu amor se me ha subido todo a mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Que bum 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 Teniéndote conmigo siento que he cruzado La línea que nos une en un pacto sagrado Y siento que golpeas en el corazón Diciendo bum 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 Tan fuerte mi corazón golpeando bum 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 Tengo la línea que nos une en un pacto sagrado En un pacto sagrado Y siento que golpeas en el corazón Y siento que golpeas en el corazón Dejando tu corazón golpeando bum bum Tan fuerte mi corazón golpeando bum bum Dios sabrado Y vienes y me miras dulce en el mundo Dios sabrado Y vienes y me miras dulce Check-on ¡Buce-Bum-Bum-Bum-Bum! Gracias por ver el video